En el México de ayer, rescatamos imágenes de Avenida Insurgente Sur a la altura de Villa Olímpica y Periférico. En aquel entonces existían ocho carriles de circulación, cuatro de ida y cuatro de regreso, divididos por tres camellones. En las imágenes actuales, podemos ver la misma avenida a la altura también de Villa Olímpica. Hoy en Insurgente siguen existiendo los ocho carriles de circulación, pero solo con un camellón y dos carriles para el Metrobús. Esas imágenes que podemos ver en blanco y negro, muestran ese tramo de Insurgentes y la salida a Villa Olímpica, además de una de las esculturas que formó parte de la Ruta de la Amistad. Hoy desde las alturas, grabamos ese mismo lugar. La escultura sigue ahí, aunque el entorno ha cambiado. En el video de aquellos años, podemos contar sin problema los autos que circulan por el lugar. Hoy la cantidad de vehículos es mucho mayor. Para finalizar, le dejamos esta imagen grabada desde el aire, en la que se aprecia perfectamente el trébol de Insurgentes y Periféricos, además del moderno segundo piso, también conocido como Autopista Urbana Sur. Este es el México de ayer, el de hoy, el de siempre. Por fin. Desde el momento…